El ministro de vivienda Jaime Pumarejo presidió este martes la entrega de las primeras 200 viviendas del proyecto Terrazas del Puerto. El ministro Pumarejo destacó la importancia de esta visita. Bueno, yo creo que es muy importante porque estamos inaugurando un proyecto que la gente de Barranca Bermeja esperó por mucho tiempo, pero hoy estamos dando la inauguración, las primeras 200 viviendas y vamos a seguir entregando poco a poco cada día más viviendas, de las 1.080 viviendas que vamos a entregar aquí, además más de 300 viviendas que vamos a entregar de ahorradores del programa En Mi Casa Ya. Lo propio hizo el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, quien acompañó al ministro Pumarejo en esta visita a Barranca Bermeja. Siempre será en buenas noticias poderle dar solución de vivienda a estas familias. Hoy esta es una entrega que vienen esperando las familias barranqueñas, cerca de 200 que se van a entregar hoy, y lo que nos ha dicho el ministro es que en enero deben estar las 1.000 completamente entregadas. Los beneficiarios de este proyecto de vivienda debieron esperar al ministro y su comitiva por más de 5 horas, debido al retraso en los vuelos por la protesta de los pilotos de Avianca en Colombia.